Muy buenos días para todos. Alabamos, bendecimos y damos las gracias a Dios que nos regala la oportunidad de iniciar el nuevo día. Y qué hermoso este saludo desde el lugar donde se venera a la Reina y Patrona de Boyacá, Nuestra Señora de Monguí. Ella es también la patrona de nuestra diócesis. Me acompaña el Padre Jaime Barrera, párroco de esta parroquia, porque tenemos un motivo hermosísimo. Desde este lugar, si Dios nos lo permite, estaremos con la presencia de los sacerdotes celebrando la misa crismal. Esta celebración se debía haberse realizado días antes de Semana Santa, pero por la situación de la pandemia, hasta ahora en nuestra diócesis la vamos a realizar. Padre, bienvenido a este saludo. Muchas gracias, Excelencia, y la comunidad de Monguí, por supuesto, muy agradecida primero con Dios, con la Virgen, nuestra patrona, y con Monseñor, nuestro obispo, porque es una oportunidad bellísima el que podamos estar muy cerca de un momento tan significativo para nuestra diócesis como es la celebración de la misa crismal. Espiritualmente, la comunidad de Excelencia se ha estado preparando en estos días porque precisamente hemos celebrado la novena en los distintos sectores y a través de las redes, como hoy nos lo piden las autoridades, pero preparándonos espiritualmente para este momento. Por eso es fundamental que a través de todos estos medios, estas tecnologías y los distintos medios que hay en las parroquias, nos conectemos, participemos virtualmente de esta gran celebración y lo que significa para nuestra diócesis. Aquí los hermanos sacerdotes los estamos esperando en la basílica y dispuesto todo, que la Virgencita de Munguí nos siga protegiendo, acompañando. Muchísimas gracias, Padre Jaime. Hay una cosa interesante. Pienso que es la primera vez que se lleva a cabo una ceremonia de esta naturaleza y lo hacemos precisamente como acción de gracias a Dios aquí ante la patrona. Colocamos nuestro día, nuestra festividad bajo el patrocinio de nuestra reina, de nuestra patrona, nuestra señora de Munguí. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Nuestra señora de Munguí ruega por nosotros. Nuestra señora de Munguí ruega por nosotros. Feliz día para todos.